Algo que desafortunadamente no hemos tenido apoyo de parte de la autoridad federal, concretamente respecto a las vacunas, nosotros hemos solicitado para efecto de que no se entorpezca la producción de las empresas que fueran a vacunar a las empresas. Como ustedes saben, comenzaron a vacunar a 60 y más, ya cuando va bajando el límite de la edad, pues ya se pueden acercar, pero resulta que en muchos casos están trabajando para ahí se diera alguna situación de que mayormente para quienes tienen una edad productiva se diera por los fines de semana, o sería lo ideal que en un momento dado tuviéramos el apoyo dentro de las empresas para que nos afectara lo menos posible. Es muy fácil decir, o es que les den un día, o sea es un día a toda la planta, ahora, ese día a toda la planta los van a vacunar a todos, sería fabuloso, y bueno, estoy seguro que lo haríamos, pero resulta que si estamos por edades, cuántos trabajadores de una línea tienen esa edad que tienen que salir, y al día siguiente cuántos otros trabajadores con otra edad tienen que salir, entonces es realmente, como les diría, impráctico para efecto de producción.